Y hola que tal banda, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video en el canal El de hoy vamos a hacer un poco diferente la temática Va a ser un unboxing un tanto especial Estamos hablando de 3 de los objetos más codiciados por algunas de las personas Coleccionistas o entusiastas de la marca Sony Playstation Y pues simplemente vamos a hacer un unboxing así rapidito, sin tanto rollo Del control 30 aniversario DualSense Edge Que viene siendo la versión Elite o más Pro acá del control La consola Playstation 5 como tal La versión Slim, 30 aniversario, que no tiene disco obviamente O versión digital Y también vamos a estar haciendo el unboxing del control normal El control DualSense regular Y sin más preámbulo, aquí los dejo con el video Y aquí vamos a empezar con el DualSense Edge Podemos ver que vienen las imágenes El logo de Playstation clásico Y el control enfrente Y nada interesante por la parte posterior Venía roto, la verdad no sé por qué, pero así venía Voy a encontrar la navaja Aquí está Vamos a cortar aquí Está un poco difícil ver Aquí ya quedó Vamos a poner por acá esto Y aquí vemos Aquí traen los logos o miniaturas Ahí de diferentes objetos Productos de Sony Playstation La caja es muy bonita El color es gris Y también por dentro de esta caja es muy buena El color, el diseño, todo Aquí dice 30 aniversario Muy lisita la caja Muy linda Para que vean el interior de la caja también Vamos a dejar esto por un lado Aquí viene otra cosa Miren Aquí está como para el abre fácil Y solamente es el manual de usuario O algo así Cosa que vamos a dejar aquí mismo por un momento A ver Se siente una funda de concha dura Unos buenos cierres también Muy buena consistencia Bien Vamos a abrirlo Y adentro está un cable El control y los accesorios Vamos a dejar de lado el control de momento Por acá Aquí estoy intentando quitar esta cosa Ah, sí Es el que sujeta el cable Lo voy a poner ahí Porque realmente no lo vamos a ocupar Una tapita Los joysticks Y aquí es como para meter el cable de carga Cosa que tampoco creo que vamos a ocupar La verdad Y aquí está el cable de carga Que sí es cable con telita y todo Pero no creo que lo vayamos a ocupar Ya que todavía tiene un USB-A por un lado Y pues el Playstation 530 aniversario Tiene USB-C de los dos lados en la parte frontal Así que lo voy a volver a meter aquí Aparte De que bueno Este control Me lo prestaron para hacerle un unboxing No es mío Y bueno Aquí está finalmente El control Está muy bonito Los colores Se sienten Muy bien en la mano Los botones hacen mucho menos ruido Que el control DualSense normal Muy buena consistencia en los gatillos y bumpers Y los controles Estos O botones más bien De función 1 y función 2 Se sienten muy bien No le voy a poner nada Como digo Me lo prestaron para hacer el unboxing solamente Pero vamos a probar Ah Es para recortar El viaje del gatillo Ah sí Funciona muy bien Vamos a probar el otro lado Sí Recorta muy bien El viaje del gatillo Ajá Sí Bueno Vamos a poner la boncita Y regresarlo a su empaque Creo que estaba así Cerramos aquí Están bastante Duros Estos cierres Pero bueno Aquí viene el plato fuerte Lo vamos a dejar por aquí Para que lo vean un ratito El logo 30 aniversario Con el logo clásico Aquí viene lo que está básicamente en la caja Y aquí viene también otra miniatura De lo que viene en la caja Vamos a recostarla de este lado Para que vean La parte posterior Que de verdad no trae nada interesante Vamos a poner yo creo que Así mero Para abrir la caja Quitar Romper el sello En la bajita esta Ahí vamos Incisión Pongo esto por aquí Voy a jalar un poquito más el micrófono Y Ah es interesante Cómo se abre A ver No tengo ni idea de cómo hacerle Pero les va Es la misma presentación Que el del DualSense Edge Los mismos símbolos Y logos O isotipos O no sé cómo se diga Yo no sé diseño Pero Parece ser que es una caja grande No la voy a poder sacar así Voy a tener que poner del lado la caja Aquí vienen las patitas Que vamos a utilizar Para poner del lado la consola Que la verdad es como yo la pienso usar Aquí están las otras patitas Estas patitas según yo son para Cuando vamos a usar la unidad de disco Que son un poquito más largas Las voy a meter aquí porque la verdad Pues no las voy a utilizar No tengo una lectora Una unidad lectora Entonces la vamos a guardar Y estas las voy a volver a sacar Porque son las que voy a utilizar Las voy a dejar de este lado Este es el cable de toma corriente O el cable de corriente Este sí lo voy a utilizar Entonces vamos a desenvolverlo Es un cable normal De toda la vida No sé si salió en la toma Porque pues Es la primera vez que hago esto Sí Voy a dejarlo por acá Voy a regresar el control Que en la netra no lo voy a ocupar La caja de regalos Y la caja De los manuales Policia de garantía Y que incluye la caja Como una guía rápida Vamos a dejar todo aquí otra vez Está muy suavecito el cartón Está agradable la sensación a la mano Eso se me ha olvidado guardarlo Vamos a ponerlo aquí de una vez No lo voy a ocupar La verdad Y vamos a poner del lado esta caja En esta otra caja Se supone que viene la base Aquí está supongo la base Así es Aquí está la base Edición especial del 30 aniversario Obviamente Con su tornillo De color especial Gris También Aquí lo vamos a ver Ahí está La cabeza del tornillo Es plana Pero color gris Y aquí vemos Que tiene detalles Bueno No sé si vayan a salir en la cámara Pero ahí está Tiene unos detalles Triángulo 30 aniversario Cuadrado Círculo Aquí eso ustedes saben Y la base En la parte de abajo también Esta no la vamos a ocupar La verdad es que yo pienso Utilizar la consola Acostada No pienso utilizar Esta base vertical Ah la bolsa La bolsa Porque con la base vertical Ya sabemos que a veces Puede haber problemas Entonces Sí Vamos a guardarla Ok va así Ahí la voy a dejar Aquí abajo viene El cable De USB-CAC Con el color clásico 30 aniversario Este sí lo vamos a ocupar Así que lo voy a desenrollar Aquí Este alambrito Con el que viene Asegurado El cable HDMI De ultra alta velocidad O alta velocidad El cual la verdad Sí está muy padre Y todo Miren Un avecito Pero Nada No lo vamos a ocupar Tengo otros cables De ultra alta velocidad Y voy a ocupar Aquel Este sí me lo quedará Ahí vamos a poner El pedacito de cartón El canijo Tiene como una traba No sé si debí haber sacado Las dos cosas Y me pido otra vez La otra No Esta es la tapa Para la unidad de disco Supongo Aquí tiene su 30 De 30 aniversario Y pues es el color gris Clásico Vamos a ver Si puedo enseñarles en cámara Los logos y todo Porque ahí los tiene No sé si se alcancen A apreciar muy bien En cámara Porque mi cámara Es corrientita Y no tiene una Pantalla No sé lo que estoy grabando Pero espero que haya salido Bien Ya regresamos a foco No No lo vamos a ocupar Obviamente No tengo una unidad Vectora Así que vamos a devolverla A la caja Vámonos Para adentro Aquí estaba Miren los logos Tapa base y cables Vamos a poner Vamos a poner Esto por acá Y por fin El plato principal De este buffet Que es la consola Vamos a organizar Estos cables Ya tiré algo Ya tiré algo Que es la consola Que es la consola No pesa mucho La verdad De hecho Pesa poquito No sé cómo mostrarles Aquí Ahí está Ahí también está El logo De 30 aniversario Miren aquí dice PlayStation 30 aniversario Espero que salga en foco No sé si sale Le voy a mover un poquito Para que Alcancen a apreciarlo mejor Y aquí está El control normal El DualSense De toda la vida Pero edición 30 aniversario La caja Si es especial También El mismo diseño Comparten El diseño De las cajas Vamos a abrirla No la quiero romper Por si algún día Tengo que revender Todos estos artículos Pues Quiero que todo vaya Perfecto Para el próximo dueño Aquí está El Abre fácil Ya saqué volando Esta pieza Aquí también dice 30 aniversario De ahí Todo lo demás Es regular De toda la vida No hay nada más En la caja Más que los manuales Y el control Mismo Ahí está Ahí está Para que lo vean Espero que lo alcancen A ver bien Ahí en esta toma Y voy a acercarme Para que logran Para que logran Observar los logos Al igual que el Dual Sense Edge A ver si se aprecia Lo que digo La verdad no sé Si se alcance a ver Yo creo que sí Ahí están los logos Dice triángulo 30 Y círculo Triángulo Perdón Círculo X Cuadrado Y está muy bonito El control La verdad Así que bueno Hasta aquí vamos a dejar Este video Aquí está todo Nos vemos en la próxima Dejen su like Suscríbanse al canal Y ya saben La campanita Todo y todo y todo Ahí los vedros Ayosh Y ya saben